Bésame a destiempo Sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo Haz crecer lo que siento Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame, y bésame se opone el cielo al revés Bésame, sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y bésame se opone el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Oh 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 Bésame 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 Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y bésame se opone el cielo al revés Bésame Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 así, sin compasión Quédate en mí, sin condición Dame Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Me quedo yo Y me quedo yo Yo Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Con algún queso Acá Gracias por ver el video.